Pues con esta seguridad por parte del Departamento de Vialidad del Estado de Jalisco y ya están listos, van a hacer un desfile, un recorrido por las principales calles de la ciudad. Todos los integrantes, todos los que participan y van muy bien custodiados con seguridad. Así es que, bueno, así es como empieza la fiesta dentro de este evento de Moto Expo Moto, Expo Moto Jalisco y la verdad con mucho entusiasmo. Estarán ellos dando, insistimos, un recorrido por la ciudad y vean la cantidad de jóvenes y de personas que participan de todas las edades y la verdad es que es una gran fiesta y durante el trayecto pues se irán sumando cada vez más motociclistas. Hay de todo tipo, vamos a pedirle a Noé, acá hay una muy interesante, Noé, de tu lado derecho, de tres ruedas. Ahí está la participación, el rugir de los motores y todo está listo para iniciar este recorrido de este viaje. Nosotros estaremos y los esperaremos de regreso y platicaremos con algunos de ellos. Para mí andar en una motocicleta es levitar el rato del asfalto, o sea, no puedes decir, es que un carro te da esa sensación. Te sientes deprimido, te sientes cansado, te sientes harto de la vida, agarras esto, es que te olvida todo. Para mí es, no es la libertad para mí, no es eso, pero es con lo que me identifico y es mi pasión. Oscar Conca, Oscar, el espectáculo. Su servidor, muy buenas tardes, en el solecito y con la adrenalina preciosa en las motos. ¿Cómo ves? ¡Humanos! ¡Humanos! Qué gusto verlo aquí, qué gusto verlo en la ciudad, compartiendo esto. ¿Desde cuándo con las motos? No, ya tengo, de hecho, pues toda la vida he tenido moto y ahorita más o menos de unos seis años para acá, ya muy pegado. Gracias a mi cuñado, al señor comandante, me cuadro ante él, a mi cuñado, que ahora, fíjate, se organizó este festival, este recorrido, este desfile. Y bueno, me siento por primera vez de estancia en Guadalajara, aquí en Jalisco, que amo, pues fíjate en el primer recorrido. ¿Qué nombre? Patricio Rodríguez. Don Patricio, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Bien, todo. ¿Listo para el paseo? Pues en eso andamos, alistándonos. Y va a comprar hoy familia, platíquenos. Sí, me encanta, pues, ya que me encanta este hobby, ya, pues, hay que sacarlos a dar la vuelta también. Y usted es una muestra que no es impedimento, de su discapacidad es invidente, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Desde dónde nace? ¿Por qué esa inquietud? Pues, más que nada, empezó por la flojera de no caminar. Yo les invito, de veras, mira, cómprate tu moto y síguenos, porque es una forma de distracción muy bella. Y en vez de que andes en otras cosas, vente, ruedas, andas con tu familia, te la pasas sensacional. Cinco sentidos plenos y con mucha responsabilidad es lo que nosotros exigimos. Al 100% la responsabilidad, porque la moto ya de estas magnitudes es demasiado peligrosa, pero es una bendición, un amor para... Así es que usted es la responsable de que él maneje bien. Claro que sí. 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 Él es la fuerza y yo soy sus ojos. El campeonato mundial de motociclismo es la máxima competición de las modalidades de motociclismo de velocidad, actualmente dividida en tres categorías, 125 centímetros cúbicos, moto 2 y moto GP. Las motocicletas del campeonato son construidas exclusivamente para esta competición y no para la comercialización al público, y su uso fuera del circuito es ilegal. Anzani Alexandro se convirtió en el primer campeón del mundo de la historia el 19 de junio de 1905, en una carrera celebrada en Anderes, Bélgica. Una solicitud que nos hicieron los líderes de los clubes de motociclistas es ya establecer en un decreto oficial el día del motociclista, que se determina el primer domingo de diciembre, el primer o el segundo no tengo bien la fecha, pero ya se aprueba, se aprueba en la siguiente sesión, voy a pedir estrechamiento de términos para que tengamos listo este decreto antes del día del motociclista. Recuerdo que el primer acercamiento que tuve con las motocicletas fue tal el magnetismo, que inmediatamente traté de ir a tocarlas y era tal mi impresión de verlas, que yo dije la primera oportunidad que cuando yo sea grande voy a tener una. Un biker para mí es un vagabundo con moto. Una vida sencilla, vida simple, natural. El biker es el que anda en su máquina y se va a dar el rol a donde sea, y no es ningún problema la carretera, ni el aire, ni el viento, ni la incomodidad, ni estar lleno de grasa. Sentir el aire, sentir las temperaturas de donde vas en el camino, sabores, olores, es muy fácil. Y empiezas a percibir más cosas, entonces son más sensaciones, son realmente abrir tus cinco sentidos. Prácticamente tú puedes estar disfrutando el momento, no tiene nada de comparación. Mi hija tiene 14 años, tengo un hijo de 18 años también, es chico biker. Sí, claro que sí, sé que los expongo, sé que están expuestos como todos, pero quiero que lo vivan, que no se queden con las ganas de nada. Para mí andar en una motocicleta es de evitar al resto del asfalto. Es muy fácil, volar sin tener alas. ¡Gracias!